Hola mi gente, ¿cómo están? Bueno, les había dicho que íbamos a tener hoy una conexión muy especial con Venezuela. Todo lo que está pasando estas últimas semanas es increíble porque, bueno, es nuestro mejor sueño, ¿no? Llevamos tantos años esperando que ocurra algo así, que nos dé esperanza a todos. Y, bueno, la verdad es que estamos tan cerca de conseguir que haya libertad y que haya paz en Venezuela, en un país que todos queremos. De alguna u otra manera tenemos... Bueno, ahora mismo vamos a conectar con un amigo que tenemos en Caracas. Dame el... lo pongo aquí. Un amigo que está haciendo posible que todo esto ocurra. Aunque le debemos muchísimo, sobre todo a los venezolanos, los que están en Venezuela y los que están fuera, que también son muchos. Familias que están separadas por un conflicto que ya cumple demasiados años. Y en el cual nos hemos visto involucrados todos porque no es una cuestión ni política ni de ningún tipo de... Solo es una cuestión de dignidad. De que la humanidad nos pongamos y la gente decente y la gente democrática del mundo se ponga del lado de la razón. Entonces, bueno, os voy a hacer la invitación. Os voy a presentar a esta persona. Yo creo que todos la conocéis. Así que, ¿cómo hacemos esto? Presidente. Alejandro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Igualmente, ¿cómo estás tú? Gracias por el live y poder conectarnos con todos tus seguidores. Un placer, un placer. La verdad, ¿cómo se siente? Bueno, muy bien. Muy comprometido, muy enfocado en la tarea que tenemos hoy, no solamente yo, sino todos los venezolanos. Todo el apoyo que hemos recibido a nivel mundial, debo decirlo. El reconocimiento de tanta gente como tú, que nos estás prestando esta plataforma para poder comunicar y llegar mucho más allá en el mensaje por democracia, por paz en Venezuela, por ayuda humanitaria, que ha sido el foco de los últimos días, por rescatar la democracia. Así que, muy bien, muy enfocados. Hoy una gran manifestación en toda Venezuela, impresionante, más de 5.000 puntos exigiendo ayuda humanitaria. Nosotros estuvimos en el clínico universitario, donde hace dos semanas murieron unos pacientes por falta de electricidad. Ni siquiera hay insumos, en ese caso, falta de electricidad. La planta nunca arrancó, pero muy comprometidos por ayudar a resolver esta crisis, esta tragedia humanitaria, al igual que tú, lo sé, porque he estado muy pendiente de Venezuela y de los venezolanos en el mundo en este momento. Así que, bueno, muchas gracias y con mucha fuerza aquí para seguir avanzando en rescatar nuestra democracia. Muy bien, presidente. Que sepa que estamos todo el mundo pendiente, que no están solos. Eso lo saben ya. Yo creo que la comunidad internacional ha respondido increíblemente en esta ocasión. Todo el mundo que cree en la democracia y que cree en la libertad está al lado del pueblo venezolano, como no podía ser de otra manera. Y, bueno, hablando también de la gente un poco que puede estar incluso separada de su familia. Que es muy triste tener que separarse de su familia por condiciones y por situaciones políticas de esta envergadura. Es una tristeza todo lo que ha sufrido el pueblo venezolano, pero finalmente se ve un poco de luz al final del camino. Quiero felicitarle y quiero agradecerle también por la forma en la que lo ha llevado, de una forma generosa, de una forma comedida y con esa valentía. De verdad que está todo el mundo asombrado con esa forma de llevar esta situación tan complicada. Yo también le tengo una pequeña sorpresa, quiero que lo sepa, porque, como le decía, uno de los dramas más grandes que se crean siempre en una situación de este tipo son las separaciones de las familias. Y yo tengo a alguien aquí que quiero que salude. ¿Le parece bien? Claro, Alejandro. A ver si... No, no, pero le he dicho que va a haber... Le tengo una sorpresa. A ver si le reconoce. Por el reencuentro. Pronto nos vemos. Primo. Estamos aquí. Primo, ¿cómo estás? Para adelante, para adelante. Luchando mucho. Seguimos. Gracias, Alejandro. Presidente, le queremos seguir dando muchísimas fuerzas. No desfallezcan, que sepan que está todo el mundo mirando, que estamos todo el mundo pendiente. Lo que necesiten de nosotros, siempre vamos a estar al pendiente. Y, por supuesto, Venezuela es la familia de todos, es la familia del mundo entero. Y estamos con ustedes. Muchas fuerzas. Gracias. Bueno, estás ahí como miembro de mi familia. Sé que... Muchas gracias. Muchas gracias. Muchos venezolanos están ahí. Bueno, ando de grupo regresar. Esperamos que podamos grabar pronto unos comicios que sean realmente libres e independientes. Y, bueno, estaremos todos felices de ver una Venezuela de nuevo creciendo. Y la Venezuela que yo conocí en algún momento, que era una Venezuela de colores, una Venezuela llena de entusiasmo y de gente emprendedora, luchadora, trabajadora, honesta. Esa es la Venezuela que quiero volver a ver y que todo el mundo quiere volver a ver. Sí, por la que estamos trabajando, Alejandro, muy duro. En Venezuela, en todas partes del mundo. Como te decía, estás ahí como miembro de mi familia, que representa la unión familiar. Hoy lejos, como muchos venezolanos, pasamos el 3 de diciembre viéndonos por las cámaras. Viéndonos, extrañando ese abrazo en familia de Año Nuevo, además del venezolano, que somos fraternos en todas partes del mundo. Sabemos que podemos recuperar esa Venezuela. Estamos conscientes de ese elemento. Quería aprovechar además tu audiencia en Europa. Mañana tomo una decisión muy importante en los próximos días del reconocimiento a la lucha democrática en Venezuela, que es el reconocimiento a la democracia, a la contribución, a rescatar, a activar el ayudo humanitario. Insisto, que ha sido centro de este debate. Aprovecho también, Alejandro, para que nos ayudes con esa campaña mundial. Estoy seguro que no solamente te alcanzas, sino lo has hecho muchas veces y estás muy preocupado por lo que pasa. A la orden, vamos a estar ahí. Quiero que sepas además que me han llamado todos mis compañeros, Miguel Bosé, Luis Fonsi, J Balvin, todos los compañeros, Juanes y muchos otros con los que no he podido hablar, pero que sepas que están todos siempre pendientes de Venezuela y, por supuesto, el canal humanitario. Es importantísimo que se abra y que se pueda llevar insumos para la gente, para que no estén sufriendo, porque la verdad la situación, todos sabemos que es muy complicada y eso es lo principal. Esto no es una cuestión, además de ideología, se trata simplemente de una cuestión de humanidad y de dignidad como seres humanos y como especie. Así que quiero que sepa que cuenta con todos nosotros y que vamos a darle a eso para que se puedan abrir esos canales humanitarios. Así es, y por cierto lo decía una diputada que fue del chavismo en un momento que se incorporó el martes, porque aquí hemos dicho que todos los sectores son necesarios. Esto no se trata ni de izquierdas ni de derechas, se trata de atender a la gente. Se ha querido vender así en muchas partes del mundo, a favor de una ideología u otra, pero no es así. Es un tema de humanidad en este momento, es un tema de democracia, de libertad y de que Venezuela vuelva a ser no solamente faro para la región, sino también para el mundo, donde la cultura florezca, donde los sueños renazcan y donde podamos tener aquí nuevamente ser un país de bienvenidas, no despedidas. Ojalá y pronto, presidente. La verdad, yo creo que en esta ocasión está todo a favor para que se ocurra. Y bueno, le deseo lo mejor y vamos a estar a su lado y al lado del pueblo venezolano sobre todo. Que lo sepa. El día sábado, Alejandro, tendremos una gran concentración en Venezuela y en el mundo. Ok. Donde acompañaremos ese ultimátum que le di a la Unión Europea a quien usurpa hoy funciones en el Ejecutivo. Acompañaremos esa decisión que habría tomado, por cierto, en voz del presidente de España y los líderes de Europa. Acompañaremos el día sábado, no solamente en Venezuela, sino muy pendientes de nuestras redes sociales, porque en cada ciudad del mundo, donde vimos el 23 de enero, manifestaciones increíbles, también habrá en el mundo. Y invitamos incluso, no solamente a los venezolanos, también a los mexicanos, a los españoles, a los argentinos, a los chilenos, a los colombianos, a los paraguayos, que nos acompañen también ese día, para que lleven a sus cancillerías, para que lleven a cada uno de los sitios ese grito de libertad y de sueños cumplidos en Venezuela. Contamos con todos esos ciudadanos, amantes de la democracia en el mundo. En algún momento los venezolanos dimos por sentada la democracia, Alejandro. La democracia siempre está en riesgo, como se demostró en el caso de Venezuela y con ellos. Las bondades de la democracia, de la libertad, de poder vivir bien, con prosperidad. Hoy un venezolano gana 3 dólares al mes. Ese es el sueldo mínimo hoy que un venezolano no puede vivir, sobrevive. Así es, y por eso es parte de esta lucha. Hay niños secuestrados en este momento en algunas cárceles, simplemente por salir a buscar su futuro también. Así que esta lucha es por esos niños, por esos sueños cumplidos en Venezuela, por ese renacer de la esperanza. Y el sábado tendremos nuevamente una gran demostración en todo el mundo. Pues el sábado estaremos ahí firmes todos. ¿Ok, presidente? Gracias, Alejandro. Te mando un abrazo enorme, viva Venezuela libre, y nos vemos muy pronto. Amén. 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 Puedes, hermano. Gracias por esta oportunidad. Saludos. Un placer.